Cristiano Ronaldo está firmando los mejores números de su carrera, el considerado por muchos como el mejor jugador de fútbol. En estos momentos sigue pulverizando registros y récords increíbles. Sus 16 goles en las 13 jornadas que van de liga le valen el liderato, lo que le adelanta Diego Costa por 3 goles y a Messi le dobla. Pero el comandante Cristiano no es solo el pichiche de la liga española, las 16 dianas que lleva le hacen ser el máximo goleador de las 5 grandes ligas del continente. El portugués está por encima de Rossi que lleva 11 goles, en Francia lidera Falcao Cavani con 9. En Inglaterra también están igualados Luis Suárez y Agüero con 8 tantos y en la Bundesliga Lewandowski lidera con 9 goles. Es que no hay quien pare esta máquina de goles, no solo se vale con eso que en Champions también es el máximo goleador. En 4 partidos ya ha conseguido 8 goles y con goles es como reclama Cristiano la bota de oro.